A un pueblo que trabaja y lucha, muy sinceramente vengo yo aclamando Mi tierra hermosa, quisqueya, te soporta tanto, ya te están cansando Los niños visten tus montañas, suenan las campanas, anuncian las mañanas Tus fiestas rebosan de alegría, unos van cantando, otros van soñando Ay mi pueblo que infeliz me siento, cuando escucho tu triste lamento Porque todo lo están malgastando, esa gente no tiene corazón A un pueblo que trabaja y lucha, muy sinceramente vengo yo aclamando Mi tierra hermosa, quisqueya, te soporta tanto, ya te están cansando Los niños visten tus montañas, suenan las campanas, anuncian las mañanas Tus fiestas rebosan de alegría, unos van cantando, otros van soñando Ay mi pueblo que infeliz me siento, cuando escucho tu triste lamento Porque todo lo están malgastando, esa gente no tiene corazón Música 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 Vengamos todos, tiene que ser ahora, que nuestra patria necesita amor Música Vengamos todos, tiene que ser ahora, que nuestra patria necesita amor Música 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 Gracias por ver el video.